Hola amigos, buenos días, un día más, un bloque más, voy con cubrebocas porque está haciendo mucho aire y frío, son las 8, 8.15 exactamente Frank, la cita de mi mamá es a las 8.30 pero pues ya saben, yo voy y me adelanté, así lo hacemos siempre, para llegar yo primero a dejar la cartilla y ya luego llega mi mamá, esperemos y se pueda, digo esperemos y pronto le hablen porque luego se tardan mil horas y luego dejen ustedes, está bien que se tardan, pero luego siempre nos pasa que acaba la consulta y ahora toca formarse para formarse, se van a almorzar y digo está bien, pues si todo el mundo tenemos el derecho del alimento, uy pero se toman como una hora, que les pasa, dejen llego, oigan friends, pues la, digo lave, fui allá con mi mamá y me voy a poner a lavar por cierto, nos comimos una tortita, yo de huevo y mi mamá de aguacate, traje más bolillos para hacerme también tortita de aguacate, este, no como un molletito pues, más o menos para desayunar, saben que yo lo que quería hacer era ponerme a lavar mis calzones porque, porque ya me estoy quedando sin calzones y pues no, así es que me voy a poner a lavar friends, ya es como la una y media, pero no pasa nada, no pasa nada, dejen, hago eso porque ya me estaba dando la hueva, estaba yo con mi mamá y nos pusimos a platicar y así, entonces ya llegué aquí a la casa pero ya me está dando hueva y mejor me pongo a lavar, ahorita que está al solas y me den a todo ya acabé de lavar, se vino una huella y meh, una miadilla, pero ahorita fui y se me hace que están usando la secadora de mi mamá, entonces friends, pues, 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 nos vamos a tener que esperar porque vean ya el sol se fue, está medio nublado, ahorita les digo que chispió, bueno, llovió poquito, entonces voy a dejar mi ropita aquí, ya está exprimida, ya nada más la llevo a la secadora, pero pues hasta que, hasta que ya acaben ahí, no creo que sea mucho, entonces no se me va a apestar la ropa, ya voy a cerrar aquí y ya nada más esperaré a que, ay Dios, a que me indiquen si ya puedo lavar, friends, estoy medio cansada, no dormí bien porque Pepito andaba muy necio, bueno, si parece un bebé, literal, así es que como que siento que me voy a dormir, no sé, vemos, y luego ni pude grabar, estoy grabando un video que ustedes ya vieron el 19 de abril, pero, friends, hoy es 11, o lo tengo que grabar, ya, 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 a ver si mañana, o no, ahorita, pues, ¿para qué va?, ¿para qué le hago tanto al mickey?, déjenme ver, checo eso, friends, ya fui a, 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 a poner la secadora y ahorita estoy haciendo mi casa en los Sims, una nueva casa, la toma la vivo, friends, me encanta, luego se las mostraré bien, vean, 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 estoy ahorita remodelando la cocina, vamos a hacernos arroz, vamos a hacer arroz, friends, miren, yo, lo hago así a, así, a lo menos, mi arrocito verde valle, que es el que más me gusta, ay, no quiero hacer tanto, vean, esta es mi medida, este vasito es de 300 mililitros y vean, no es ni la mitad del vasito lo que me voy a hacer, me va a quedar arroz, sí, pero está bien, no pasa nada, lo pongo en mi coladorcito y lo enjuago, friends, hasta que salga transparentita el agua, así, 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 listo, ya cuando sale transparentita, ya está listo, ahora voy a poner, a calentar mi sartén y aceite, claro está, y bueno, ya todo el mundo sabe hacer arroz, y la verdad, me gusta mi arroz, y yo nada más le pongo cuadrito, que para esa cantidad le pongo la mitad del cuadrito, y ya, friends, es mi arroz, práctico, rápido, sencillo, la verdad es que yo no me complico, friends, yo no me complico, a mí me gusta complicarme la vida, y yo hago las cosas así, y más, porque como me cocino para mi friends, la verdad es que yo me cocino como yo quiero, y como a mí me gusta, y así tuviera una obligación, pues ahí es diferente, pero como yo soy libre, friends, es lo máximo ser libre, miren, yo hago lo que quiero, y pues así, friends, vamos ya a hacernos de comer, voy a acompañar mi pescadita nada más con arroz, y cebollita así, este, así tronada un poquito, porque amo la cebolla, por si no sabían, y pues ya, friends, eso vamos a comer, ahorita les enseño cuando ya esté mi comidita, no he ido a ver si, ya salió la ropa de la sacadora, pero, este, si, vean, no sé si alcancen a ver, está bien nublado, bien nublado, y sí, yo creo que se va a soltar a llover más, qué horror, y de hecho, nos dijeron que, bueno, en la invitación, en la invitación de, de la boda de la Kiki, dice, que septiembre es temporada de lluvias, ahí en Puerto Vallarta, entonces, pues, que te vayas con cuidado, ahí está, papi, o sea, que te vayas preparado, pues, eso me refiero, y ahorita, no, friends, olvídenlo, ahora andamos peor con lo del vestido de damas, háganme cuenta que, primero, pues, Angélica está, este, aferrada, aferrada, a que sea, azul, ella, tiene que ser azul el vestido, y quería un azul, les digo, neblina, de ese que se anda usando, más o menos, que es un azul, ah, como mi liga, miren, háganme cuenta, y ya, vimos en Shein unos, de hecho, yo ya encargué uno, ya lo encargué, pero ahora vio otro, que es en otro azul, que a mí me gusta más el azul, porque, ay, es que, ¿saben qué, friends? Yo como que siempre me ando vistiendo con colores muy claritos, yo no sé por qué, pero siento que a mi tono de piel le va más tonos como más oscuros, pero yo no sé por qué siempre me voy por algo más clarito, entonces, no sé, como que no se me ve, o sea, se me ve bien, porque yo sé que tengo un tono de piel que le va bien cualquier tono, la verdad, no, mi piel no es así como que, ay, no, con este tono me veo mal, o sea, sí, hay algunos que no me favorecen tanto, pero generalmente todos me favorecen, entonces, pues no sé, este, ahora ya sacaron que otro, pero yo siempre he sentido que me van mejor los tonos más llamativos, entonces, sí me gusta más el otro, pero ahora dice la Kiki que Abby, o sea, nuestra otra hermana, que quiere mejor el otro, o sea, el más llamativo, digo, no, el clarito, yo quiero el llamativo, ella quiere el clarito, como sea, si a mí me gusta el vestido que ya compré, que ya me va a llegar la próxima semana, esperemos, pues ya, que se quede ese, la verdad, ese a mí me gusta, antes de ver la otra opción, ese a mí me gustó, entonces, pues, sí, esperemos y sea ese, pues nada, que según estos videos, iban a estar cortos, ya llevo cinco minutos, bye. así, bastante cebollita, friends, bastante cebolla, porque me encanta, me encanta, y no lo tengo ni de sal, ni nada, porque, me gusta, que la comida se quede demasiado salada, mi mamá dice que soy desabrida, tal vez soy, y me amo, friends, 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 pues me voy a poner a, doblar toda mi ropita, que la ve, friends, estoy esperando también, que mi mamá me, me diga que, sí, que ya me puedo ir a bañar, pues, para irme a bañar, cero ganas tengo de bañarme, porque hace mucho frío, friends, pero como, les dije que ando arreglando, y yo, me da asquito, entonces, aunque no quiera, me bañaré, me bañaré, que ya acabe, pero, entonces, me da asquito, y pues nada, friends, muchísimas gracias, por acompañarme, en un blogcito más, pues miren, yo aquí ya nada más, me voy a poner a hacer esto, y, pues nada, nos estaremos viendo, mañana, porque ahorita, tenemos, videos, diarios, el mes de mayo, va a ser de videos, diarios, friends, porque, pues porque, porque, sentí que era necesario, justo y necesario, quiero aburrirlos, y pues nada, friends, de verdad, muchísimas gracias, por acompañarme, en un blogcito más, y nos vemos mañana, bye.